De pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta hoy, con mala tradición, 3 de febrero, envinguda a la localidad de Torrent, porque celebra la fiesta de San Blay. Una virtualidad muy importante, con la gastronomía, el comer local y con no el chocolate. Son los protagonistas. Y estamos así con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. Bueno, Amparo, día gran en la ciudad de Torrent, día de San Blay, comarca del 3 de febrero, a gaudir de la fira. Un día a presión. Yo tengo que dar gracias a Dios porque tenemos un día espectacular. Moltísima gente han tenido el gusto y el honor de poder compartirlo en el Conseller de Agricultura, en numerosos càrrecs, diputats nacionals, autonòmics, provincials, càrrecs de l'administració autonòmica i l'administració provincial. Y al final lo que nos da claro es que Torrent es muy importante, que Torrent tiene mucho que aportar y lo hacemos. Lo hacemos en el día de San Blay, pero también tenemos esa fira de chocolate que han podido pasar ellos también a saludar, a degustar y a darse lo que yo siempre digo, las nuestras vitaminas torrentinas. Y bueno, ahora han pasado a las mitas, se han puesto el olio, que para los políticos nos va muy bien, que nos cuida la gola y eso es importante para seguir viviendo y trabajando por toda la comunidad valenciana. Me parece, sobre todo, hacer de la anfitriona davant de tanta gente y de tantas personalidades políticas que han vingut aquí y que se han enseñado la tradición que marca de San Blay así a Torrent. Lo han hecho todo, han pasado por la fira, han pasado por todo el carrer, han visto las clavarias y las clavarias, tienen el su gallato de San Blay, tienen los sus embraillets, se han puesto el olio, alguno me dice que se va a quedar a dinar por algún puesto al Rosetxat. Per tant, tengo claro que se enduen todo lo mejor de Torrent. Que es que el día de hoy marca la tradición, permitirá disfrutar de la fira, s'antiguar si, como no, ahora, después de esa dinar, el Rosetxat a Torrentí. Correcte. A mí me queda res. Yo de ser un raté, yo ya tengo la moja casa a la preparar, y de ser un raté la durem al ford para poder menjarla en toda la familia y que no percamos la tradición, que es lo más importante y lo más gran nuestro. Y después, si tienen ganas de dolce y de venerar, que se pasen por la fira del chocolate. Y a que vinda la fira del chocolate y a que vendré a pegar una otra volteta per así, por la fira de San Blay. Y que de mata amistad, ¿no? De mata amistad a la fira del chocolate, per tant, seguirem fent eixas degustaciones, comprando productos, actividades para los más menús, música en directo, bueno, una festa completa en Torrent. Alcaldesa, me tiene gracia de vivir mal de la fira. Pues esperen Torrent, hoy. Visca San Blay, y visca San Blay. Visca San Blay y visca Torrent. Claro que sí, muchas gracias, Alcaldesa. Muchas gracias, adeo. Y estamos aquí con Ignacio Gil Lázaro, disfrutando de la fiesta de San Blay aquí en Torrent. Claro que sí, con toda la chen de Torrent, agradeciéndole a la alcaldesa su hospitalidad y participando un año más de una festividad que es entrañable. Yo he estado ya aquí muchos años anteriores y cada año resulta más entrañable y más emocionante estar con la chen de Torrent. Que sobre todo hemos visto cómo está disfrutando de la feria, pero cómo no, también participando en sus tradiciones, como es desantiguándose la garganta, digo, a simbolirse la gola con el aceite de San Blay. Y además con el honor de que haya sido la alcaldesa la que nos ha conducido hasta el momento de hacer efectiva esa tradición. Yo había venido, como le decía, muchos años a esta festividad, pero no había tenido nunca oportunidad de, en fin, consumar esta tradición. Y gracias a la amabilidad de la alcaldesa, pues lo hemos hecho hoy. Sobre todo se demuestra que Valencia, la comunidad valenciana, en este caso Torrent, es tierra de fiestas. Claro, es que la comunidad valenciana y Torrent, como usted dice, es tierra de fiestas porque la fiesta demuestra siempre dos cosas. Uno, el apego de un pueblo a su tradición y, por tanto, a su cultura y a su identidad. Y luego la capacidad de ese pueblo, que la tiene muy acreditada el pueblo valenciano, de emprender, de crear. La fiesta es creatividad y es la creatividad de jolgorio de un pueblo que antes sabe crear en su agricultura, en su industria, en sus tareas artesanales. Sí, sí, creatividad, identidad, cultura y fiesta es lo mismo. Claro que sí, muchísimas gracias Ignacio Gilázaro, y a disfrutar mucho de lo que queda de la fiesta de Asamblea. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias. Estaba aquí con el conseller de agricultura, bueno, disfrutando de la fiesta de Asamblea y como hemos podido ver, y dicho, bueno, de la fiesta de la feria de chocolate. Sí, sí, la verdad es que ya viene el año pasado y este año, pues, la verdad es que disfrutándola con más intensidad. En la feria de chocolate, como comentábamos antes, lo que me ha llamado la atención es que cultivos que pueden ser innovadores, el aprovechamiento de la harina de algarroba, que parece que es una cosa muy innovadora, aquí se está trabajando ya desde hace mucho tiempo y creo que forma parte del futuro. La algarroba va a ser una alternativa, sobre todo en determinados cultivos, para luchar contra determinados cultivos, que los problemas que hay con la sileia fastidiosa, ¿verdad? Al ser una leguminosa no tiene ningún tipo de problema con estas bacterias y creemos que es un cultivo a potenciar. Al aprovechar la interconexión de cuencas para poner en regadío nuevas zonas que puedan servir para mantener de verdad una vida en el campo y favorecer el poblamiento de las zonas más desfavorecidas en cuanto a población y que no tienen otras alternativas de cultivo, es lo que hace arraigar a la población al medio rural y lo que de alguna manera tenemos que luchar por conseguir. Entonces, estas ferias, la innovación de estas nuevas harinas, que además son más saludables, y en fin, creemos que es lo que hay que potenciar. Luego, otra cosa que me llama la atención es que es una feria especialmente familiar. Todo lo que vemos son las familias con los niños. Creemos que es la forma de... No sé, me ha encantado. Una feria, además, muy divertida. Me han estado contando las tradiciones, lo del forró. Vamos, muy bien. La verdad es que estamos encantados. A repetir el año que viene, ¿no, conseller? Sí, el año que viene y los que sean. Muchos años. Yo creo que los 16 o 20 años que estemos en el gobierno tenemos que seguir viniendo aquí. Claro que sí, que así sea. Muchas gracias, disfrutad mucho. Venga, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, este más se llama el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Montpó. Bueno, Vicent, Gaudín, de esta edición de Torrent. Confían siempre en el pueblo, ¿no? Uy, toco Torrent. Una tradición que, bueno, que porto ya desde el siglo XVIII, ahí es Ayer es, y bueno, no podían fallar la fiesta de Asamblea. Sol es per la rosa al forno. En este caso, el rosaichat, que diuen ellos, ¿no? Ya vale la pena venir, pero bueno, si de Montes ha disfrutado de los compañeros y de esta manifiesta de la fiesta, pues, encara ve uno más a gusto. Y así vas a vivirlo como un torrentí de derecha, así, vas pasechando, a gaudir del buen día, ahora a mincharse el rosaichat, y después el chocolate. Sí, la tradición es tan para cumplirse, como dice aquello, ¿no? Al final, hacer la costa de Amparo es un orgullo, son muchos años que portamos ya viniendo en compañía de ella, ahora, pues, bueno, tengamos el placer, la primera vez que lo hago como presidente de la diputación, coincidiendo en la alcaldía de Amparo, y, bueno, aproveitar, pues, como ha hecho siempre, a tomar una vuelta por el pueblo, saludarnos y a otros, y a disfrutar de la fiesta. Y, sobre todo, la diputación de Valencia siempre darrere de las tradiciones y de la gastronomía. Eso lo ha marcado desde el principio. La diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos, ha de estar precisamente a eso, ¿no?, al costar de los pueblos. Y lo han de defender nuestro, si no defenemos nosotros nuestro, no lo hará ninguno. Y, desde el primer momento, lo hemos dicho, que la diputación va a estar siempre defendiendo la nuestra lengua, la nuestra cultura, las nuestras tradiciones, y hoy, pues, una cosa que va a defenderse desde el siglo XVIII, o desde el siglo XVIII, pues, obviamente que es una tradición, y mira que estar así también. Bueno, presidente, que te diseña disfrutando de la volteta, pero así, pero la fira, y como no, de ese rosechat, que te buena pinta. Sí, sí, la verdad es que andemos a pegar la volteta rapidita, porque andemos pensando ya en arribar y poder minchámoselo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y estamos aquí con Réme Macholari, vicepresidenta de Diputación de Valencia. Bueno, Réme, que apoyando también las fiestas de toda la provincia de la ciudad de Valencia. Así es. Hoy tocaba venir a San Blaya Torrent, y la verdad es que el año pasado no pude y era una cita pendiente y, bueno, encantada de estar aquí apoyando nuestras tradiciones. Qué bien aquí todo el comercio local, cómo será, pues, se apoya la gastronomía y, como no, el chocolate de Torrent. Efectivamente, nos hemos quedado prendados de esa muestra de chocolate artesano de aquí de Torrent, que ya lo conocíamos, pero, bueno, creo que hemos cargado todos una peineta de chocolate, porque vienen las fallas, también, fiesta por lo grande del pueblo valenciano y nos hemos llevado todos una peineta de chocolate de Torrent. Y, como no, pues, uno de los objetivos de la Diputación, pues, dar ese apoyo tanto al comercio local como se puede ver aquí en esta fecha de San Blay, como también a las fiestas y a la gastronomía. Así es. La Diputación estamos y vamos a seguir estando al lado de nuestros pueblos, de sus gentes, de sus tradiciones y, bueno, pues, de su agricultura, de su gastronomía, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues, René Machalé, vicepresidenta de la Diputación, muchísimas gracias. Disfrutad mucho de la feria. A vosotros, gracias. Bueno, estaba aquí con Maribel, directora de artesanía, bueno, que disfrutando de la fiesta de San Blay, aquí, un tradición, gastronomía. Encantada. Yo estoy aquí en calidad de directora general de artesanía, porque para nosotros va a ser un sector estratégico, tenemos que poner en valor la artesanía de la Comunidad Valenciana. Creo que es muy, muy, muy importante, es importante tanto para el consumo como para el comercio como para el turismo. Tenemos artesanía de todo tipo, grandes maestros artesanos, que tenemos que apostar por ellos y de una vez por todas reivindicar la fuerza y la riqueza de nuestra Comunidad Valenciana en el sector artesano. Sobre todo, una feria, como decíamos, que apoya de una manera muy importante a la artesanía local como es la artesanía de la Comunidad Valenciana. Absolutamente, ya sabemos todo lo que es el chocolate para Torrent y queremos que lo sea para toda la Comunidad Valenciana que ya lo es y por qué no para toda España. Tenemos lo mejor y la gente tiene que saberlo. Realmente hemos visto disfrutando también de las tradiciones, antiguándote con el aceite de aquí de San Blay. Efectivamente, para nosotros es muy importante porque una herramienta de trabajo es la voz y no podemos estar más protegidos que con San Blay. Pues voy a disfrutar mucho de la feria y sobre todo de la artesanía reivindicando la importancia que tiene. Gracias y muy agradecida a vosotros que deis seco a todo lo que hacemos. Muchas gracias. Y después de padecharse pero a esta fila de San Blay y como no la fila de chocolate anemos a la ermita se santigüem la gola am Loli de San Blay y como no se aneña a disfrutar dumbo en Rosecha Torrentí en aques día de San Blay a la localita de Torrent. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!